Música Muchos lo conocen por gorditas, memelas, es lo mismo. Todo empieza un día antes con el maíz. Música Hay tres colores de maíz, que es el blanco, el azul, el rojo, el rojo acá lo conocemos como maíz colorado. El azul y el rojo es, bueno, saben muy diferentes, porque el azul y el rojo, el rojo que conocemos como maíz colorado, es más dulce y mucho más sabrosa. Claro, los tres son sabrosas, ¿verdad? Pero sí tienen un sabor diferente. El azul y el colorado es mucho más delicado, es mucho más aguante el blanco, por eso la mayoría usamos más el blanco. Música Para hacer el nistamal necesitamos maíz, ya que tenemos el maíz, ponemos el tinaco, ponerle agua, vaciarle el maíz. Ya que hayamos vaciado el maíz, ponemos en una cubeta cal, cal de piedra. Debe de ser cal de piedra, porque la cal de piedra al cocerse queda mucho mejor la masa. Le dejamos aproximadamente como dos horas, que se cueza. Mientras esperamos que el nistamal esté, vamos a preparar la salsa. La salsa verde la hacemos con jalapeños, lleva cilantro, lo que le da sabor también al ajo. Nosotros hervimos los ingredientes, es más limpio, se desinfecta mucho mejor. Nos gusta hervirlo, pero ya muchas personas lo tuestan. Lo tuestan, pero no queda tan verde, queda como amarilla. Lo único que sí tostamos es lo de la salsa roja, que es el chipotle, para que le dé sabor. Ya tostado lo tenemos que hervir también. Bueno, unos le ponen cebolla, unos no. Pero ya cuando lleva cebolla, cambia el sabor igual. Nosotros a las memelas le ponemos ayocote. ¿Por qué? Porque es mucho más sabroso. Es diferente al frijol, al ayocote. El ayocote, para prepararlo, necesita llevar hoja de aguacate. Se tienen que cocer con tequisquite, para que le dé su sabor. Al otro día, muy temprano, hay que llevar el listamal al molino, la salsa. El listamal hay que estarlo revisando, para que no salga maltajado, que esté molido. Al igual la salsa. Ya teniendo la masa, la salsa, los quesos, vamos a preparar la memela. Ya que tenemos la vuelta de masa, le ponemos en medio los frijoles, aplastamos y lo ponemos al comar. Ya este, cocido, le ponemos manteca. La manteca es muy importante, le da mucho sabor, el sazón. Ya es el gusto de cada persona. Unos piden roja, bandera, verde. La gordita normal es su cebolla y queso. Ya depende de cada persona que le gusta quesillo, chucharrón. Le podemos poner champiñón, hasta un bistec. Papas, es el gusto de cada persona. Roja o verde, no importa su color, las memelas son deliciosas. ¡ MORE, DOAS! No importa su color. La bestalegen. La besta de las� Environment